Muy buenos días niños, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar en el curso de física lo que es la primera condición de equilibrio. Con su profesora de siempre, es el de Goma Gladys Nancy. Empecemos. Vamos a ver lo que es la primera condición de equilibrio, ¿sí? Dada por nuestro querido Isaac Newton. Vamos a ver él. Vamos a recordar lo siguiente. Dice, un cuerpo está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o movimiento de repudio uniforme. Más conocido como MRU. Acá lo vamos a ver, mira. Acá vamos a hablar sobre la condición de equilibrio siempre y cuando este cuerpo ya esté en reposo y su velocidad sea cero, ¿sí? Eso es cuando está en reposo. Pero cuando está en movimiento, ¿sí? Su velocidad debe ser constante, si no, no se puede realizar la operación, ¿sí? Aquí quiere decir que tiene que estar en MRU, o sea, la velocidad constante. Sigamos. Acá. Sigamos con eso. Dice, entonces, viendo esa ley, dice, para un cuerpo se cumple, dice, ¿no? La primera condición de equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él deben ser igual a cero. Acá. Vamos a ver con símbolos. Quiere decir que la suma de las fuerzas, que dice acá, la suma de las fuerzas tiene que dar igual a cero, ¿sí? Entonces, si yo tengo fuerzas que van, escúchame acá, ¿ya? De, digamos, este, van al mismo, a la misma dirección, ¿ya? Sea a la derecha, a la izquierda, lo voy a igualar, ¿sí? Y si las fuerzas suben o bajan, las voy a igualar, las sumo, ¿ya? Si hay fuerzas que suben, las voy a igualar a las fuerzas que bajan, ¿sí? Igual para acá. Mis, ¿cómo es eso? Ya, vamos mejor a los ejercicios para que tú puedas darte un ejemplo. Acá hay, antes del ejercicio, un ejemplo. Entonces, vamos a decir acá. Si un cuerpo mostrado está en equilibrio, determina la fuerza 1 y la fuerza 2. Vamos a ver acá. Dice. Entonces, acá hay otro librito, ¿sí? Acá. Por ejemplo, acá tengo un trozo, digamos, de, no sé ya, de piedra, digamos, ¿no? Un cuerpo, ya. Un cuerpo cualquiera. Va a actuar las siguientes fuerzas. Acá hay una fuerza de 5 newton que sube. Otra fuerza, F2, que baja. Acá hay otra fuerza de 8 newton y hay otra fuerza, digamos, de F1. Entonces, voy a hacer, según la ley, mi equilibrio. Las fuerzas es la suma. Ojo, acá este símbolo es suma, ya sabes. La suma, porque acá puede haber F4, F2, que están bajando. O sea, dependiendo. La suma de las fuerzas que bajan será igual a la suma de las fuerzas que suben. O sea, que esto, con esto, las voy a igualar. O sea, F2, o la fuerza 2, será igual a la, a lo que está subiendo, que es 5 newton. O sea, los igualos, ¿sí? Los igualos, ¿sí? Muy bien. Igual, igual, va a haber acá. Ojo, acá ya nos dijo que la suma de las fuerzas tiene que dar cero. Por eso estamos igualando. Acá igual, la suma de las fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de las fuerzas que van hacia la izquierda. Entonces, diría que yo, F1 es igual a 8 newton. Acuérdate que las fuerzas, siempre el sistema internacional está en newton. ¿Sí? Newton, ¿por qué? Porque obviamente la fuerza fue descubierta o dada o investigada por nuestro querido Isaac Newton. Si no te olvides, ¿sí? Ahora sí, mis, vamos a los ejercicios para poder entender mucho mejor. Ok, vamos. Acaricio. Si el bloque está en equilibrio, calcula la fuerza F, o simplemente F, ¿no? ¿Qué dije yo? Que según lo que es, no son muchas veces, la condición de equilibrio, la vamos a sumar, ¿no? Como acá no hay ninguno más, solamente hay 20N, entonces voy a igualar esto a la otra fuerza que está yendo en contra. ¿Sí? Lo igualo, sería la F. Entonces pongo resolución, pongo, digo, entonces digo que 20N es igual a F. Ah, entonces poniéndolo en castellano diría que F es igual a 20 newton. Nada más, eso es todo, eso es todo, nada más. Ahora vamos con esto, cuando te hablan de la tensión, ¿sí? De la tensión. Si el cuerpo está en equilibrio, y se te está diciendo que está en equilibrio, solo cuando está en equilibrio se pueden realizar estos ejercicios, ojo, ciertas operaciones, o la aplicación de esta ley, ¿sí? Dice acá la fuerza. ¿Tú te acuerdas que esto de acá, 20 newton, obviamente va a jalar para abajo, ¿verdad? Va a jalar para abajo. Entonces, va a haber una, digamos, una fuerza que sube, que es la tensión, y la fuerza de gravedad, ¿te acuerdas? Será 20 newton. Entonces pongo mi resolución. Entonces diría yo, de 2T es igual a 20 newton. ¿Por qué MIS? Porque esto, ojo, según la fuerza de la verdad, va a jalar para abajo, ¿sí? Va a jalar para abajo, ¿sí? Entonces, listo. Pongo mi operación, los igualos, 2T es igual a 20 newton. Ya, esta es una ecuación. Tú sabes cómo hacer eso, ¿no? 2 va hacia abajo, dividiendo 20 newton entre 2. Entonces, la fuerza de, o sea, la tensión, valdrá 10 newton. Así de fácil, niños, ¿sí? Hagamos con otros ejercicios más. Acá nos dice, calcula F si el bloque está en equilibrio. Ojo, está en equilibrio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo te dije que hay que sumar. Ahora, sumamos las fuerzas que van en la misma dirección y E igualamos a las fuerzas que van a la otra dirección. Entonces, pongo mi hojita, mi cálculo, pongo resolución y hago lo que acabo de decir. Voy a sumar las fuerzas que van hacia un lado. Ya está. Ahí está. F más 20 newton. E igualo a las fuerzas que están yendo al otro lado. Sumo, sumo. Hay 60 más 30, lo sumo. Ahí está. Ya está lo que es una ecuación. Simplemente realicemos 60 más 30, 90. Y este que está más pasa con menos 20, menos 20 newton. Haces tu operación y ya salió F es igual a 70 newton. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, estoy emocionado. Marcas tu respuesta. ¿Sí? Listo. Sigamos con otro. Acá dice, calcula F si el cuerpo está en equilibrio. Ojo, acá dice que está en equilibrio. Pero no te engañes. Ojo, fíjate. No te va a decir 2F es igual a 3F más 45. No, fíjate las flechitas. Fíjate los vectores. Ya, estos están yendo al mismo lugar. Si están yendo al mismo lugar, yo voy a sumar 2F más 3F. Ojo, ¿por qué mis? Porque están yendo a la misma dirección. Yo tengo que sumar las fuerzas que van a la misma dirección e igualo a la suma de las fuerzas que están yendo en contra. En este caso, solamente 45. Entonces, pongo mi ejita de cálculo, pongo mi resolución y escribo lo que te dije, ¿no? Sumo 2F más 3F. ¿Por qué? Porque están yendo a la misma dirección. E igualo a 45 porque es la única fuerza que está yendo en contra. ¿Sí? Listo. Ya tengo mi operación. Pongo 5F es igual a 45. Luego F se queda solito. 5 va abajo, ¿no? Dividir. Y al final me sale que F, o sea, la fuerza, me sale 9N. ¿Sí? Entonces, estoy emocionado. Marca su respuesta. ¡Yay! Listo. Ok. Ya terminamos, mis queridos niños. Muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Vayan realizando sus ejercicios de tu libro. Y nos vemos. Bye, bye.